Muy buenas tardes, les tenemos información de última hora y se trata de la revelación de algunos detalles de una operación que realizó la Dirección de Investigación Criminal de Ijín en asocio con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Recordemos que el pasado 12 de mayo se realizó en Ocaña un operativo que dejó siete personas capturadas, ellas indicadas de narcotráfico, algunas con pedido de extradición. Obtuvimos material en primicia que revela la forma como estas personas fueron capturadas, se entregan las identidades, pero también se entregan detalles de la forma como esta organización se dedicaba al comercio nacional y transnacional del narcotráfico. Inicialmente, en esta nota tendremos la forma como fueron capturadas estas personas y sus identidades. Pocos detalles se conocían sobre la captura masiva de siete personas sindicadas de narcotráfico, la cual realizó la Dijín en apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que llegaron a Ocaña para ejecutar la operación denominada Toyota y que culminó con varias personas detenidas cuyas identidades fueron reveladas oficialmente. En una vivienda del sector de Buenos Aires, a la salida de Filipote, fue detenido Eduard Alexis Luna Ortiz. Es el sujeto de la acusación número 6 de 16.661 de cada 22 de diciembre de 2016 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se la acusa de cargo 1, con conocimiento e intencionalmente conceptarse para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína en un lugar fuera de los Estados Unidos, a sabiendas de que dicha sustancia sería legalmente importada a los Estados Unidos. El operativo se dio de manera simultánea en el barrio El Retiro, donde también se le leyeron los derechos del capturado, a Yeiner Alonso Carvajalino Cuadros. Al mismo tiempo, era capturado otra persona en un sector residencial y quien fue embarcado en un taxi por los miembros de la DIJIN. Los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal también llegaron a una vivienda del barrio El Dorado para capturar a Hugo Antonio Pérez Sánchez, quien fue conducido a una patrulla de la policía. Los detenidos fueron concentrados en las instalaciones del segundo distrito de policía, donde también ingresaron Ovidio Pérez Sánchez, Alonso Carvajalino Amaya, William Hernando Celis Ortega, Alonso Carvajalino Amaya, Emiro Antonio Páez Sánchez y Hugo Pérez Sánchez. Los detenidos fueron trasladados en un avión de la Policía Nacional a las ciudades de Cartagena y Bogotá. Pues la DEA y la Dirección de Investigación Criminal DIJIN entregaron detalles de la forma como esta organización se dedicaba a exportar el alucinógeno desde Colombia, desde la zona del Catatumbo, al parecer, donde tenían laboratorios, por Venezuela, Centroamérica, hasta llegar a los Estados Unidos. Según la DIJIN, esta es la forma como operaba esta organización. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas DEA, entregaron detalles de la captura de las siete personas integrantes de la organización criminal Los Pelusos, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes a nivel nacional y transnacional. Según la fuente oficial, la operación permitió la captura del principal cabecilla de la red, conocido como Ovidio o Toyota, y de otros de sus integrantes encargados de la producción de estupefacientes y el manejo de laboratorios. Según el comunicado oficial, Ovidio controlaba la producción y rutas de narcotráfico, no solo en el territorio nacional, sino en Venezuela. Utilizaba como medios de transporte vehículos acondicionados con caletas que atravesaban rutas clandestinas desde los departamentos de Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Guajira, zonas donde tenían ubicados laboratorios con la capacidad de producción semanal de clorhidrato de cocaína, cuyo alcaloide era enviado posteriormente por vía marítima desde la costa atlántica y la zona costera de Venezuela. De ahí era embarcado en lanchas rápidas hacia destinos internacionales. Según la DIJIN, esta organización manejaba diferentes contactos en Costa Rica, República Dominicana, Haití y Honduras, con los que comercializaban el estupefaciente, que finalmente terminaba en los Estados Unidos. Según la DIJIN y la DEA, con esta intervención se logró afectar de manera contundente la economía de esta organización, con la incautación de más de 20 toneladas de cocaína, la cual se encuentra valuada en 600 millones de dólares. Esta información igualmente la tendremos en nuestra emisión de las seis de la tarde. Todo este material y la información fue suministrada directamente por la Dirección de Investigación Criminal DIJIN, es decir que tenemos datos oficiales y en esto se hemos basado esta información. Soy Giovanni Mejía Cantor, en la Cámara Fernel Malagón Rosso, Noticias TV San Jorge.